A las 12 y 4, la Universidad Nacional de Ingeniería presentó a los tres primeros puestos que ingresaron a esta casa de estudios. La joven ganadora del examen de admisión 2023 fue Valeria González Blas, quien estudiará la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Yo he elegido Ingeniería Mecatrónica para este proceso de admisión porque es una carrera que me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de esta carrera? Bueno, me gusta que tenga esta síntesis de mecánica electrónica y que pueda incursionarse en este mundo de la robótica. Es una carrera muy interesante para la tecnología también. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te gustaría desarrollar con lo que aprendas en esta carrera? Claro, me gustaría desarrollar esta tecnología para crear robots que puedan ayudar a las personas a tener una vida más cómoda. Muy bien, ¿y estás lista ya para iniciar las clases? Empiezan en agosto. Sí, estoy muy lista, muy preparada. Elegí Ingeniería Física. ¿Por qué motivo? Bueno, Ingeniería Física porque implica todo lo que a mí me gusta, ¿no? Ciencia, creatividad, innovación, va más allá de simples procesos. Es llevar a cabo lo que sabes para el apoyo y el mejor de la ciencia, ¿no? Que se está dejando mucho de lado. Tal vez crear innovaciones para explicar los fenómenos físicos que ocurren en el planeta. Muchas veces no son explicados o dicen no hay causas, no hay consecuencias, pero yo quiero inventar algún modelo, procesos, para poder explicar los fenómenos que pasan en la vida cotidiana. Siempre me ha gustado esto de la ciencia. No quiere decir que es lo que yo más domino, pero siempre me ha gustado y a lo largo del proceso de mi preparación para el examen, he descubierto que la Ingeniería Física es lo que me llama y lo que me apasiona. Yo les bendiga a todos. Yo vengo de la ciudad de Chiclayo y voy a estudiar la carrera de Ingeniería Química. ¿Por qué Ingeniería Química? Cuéntanos, tú has obtenido el tercer puesto en el examen de admisión. Sí, es. Bueno, la parte de Ingeniería Química tiene bastante campo, estudio, donde yo pueda desarrollarme y donde yo pueda ejercer más adelante un trabajo. Es bastante fascinante ese mundo y por eso es que elegí esa carrera. ¿En qué ámbito exactamente? ¿Qué es lo que te llama la atención de la Ingeniería Química? Bueno, quisiera desarrollar nuevas tecnologías o nuevos procesos que sean más eficientes y a la vez sean más sostenibles teniendo cuidado con el medio ambiente, con el planeta.